¿Qué le di ahí atrás? ¡Es un huracán! Algunos dicen que está completamente deschavetada. Nosotros se la presentamos de esta manera. Valentina Roth es un huracán. Tiene 20 años y un declarado justo por la televisión que la lleva a aparecer en cuanto programa de parándula existe. Dice que a los 11 años fue seleccionada Nacional de Gimnasia y la cubre Europa representando a nuestro país. En quinto básico tenía promedio 7. Sin embargo ahora no quiere terminar el cuarto medio porque le da lata. Está medio soltera porque volvió con Claudio Valdivia y es enfática en decir que ella también puede tener un amor por una noche como lo hacen los hombres. Esta noche la niña terrible de la parándula nacional muerde el fruto prohibido. Con nosotros, Valentina Roth. Hola, hola, chiquillos. ¿Cómo tal? Hola, hola. Hola, Valentina. ¿Cómo tal? Hola, ¿cómo tal? ¿Tienes que tener frutos? ¿Valentina Roth? No, estoy hablando el hombre. Ay, ya me está hablando. Hola, Valentina. Te amo. ¿Ves ese asiento que está detrás tuyo, a tu derecha? Sí, no me quiero sentar, por favor, que me da miedo. Vamos. Chao. Acércate. Ese lugar es para ti esta noche. Esto es peor que el colegio. No, esto es fruto prohibido. Está bien, me siento. ¿Estás cómoda? No, estoy nerviosa. Ya, brea. Eso es bueno. Estoy dispuesta. ¿Estás dispuesta a hablar de todo? Sí, tranquila. Vamos a echar la cámara ahí. Bien, comencemos. Valentina Roth. Gracias, adiós. ¿A qué edad mordiste el fruto prohibido por primera vez? ¡Oye! ¿Lo digo? Sí. A los 15. ¿Sí? Sí, a los 15. ¿O qué? A mi mamá, mi mamá, apagá la tele, por favor. Se va a enojar. Ya. Valentina, este fruto va desde lo alegre hasta lo triste, lo eufórico y también hacia tu vida. Quiero saber por qué decides a los 14 años abandonar tu casa y vivir sola. A ver, porque a los 14 años empecé a trabajar en la televisión. Tenía problemas en la casa, era una niña súper resordenada, súper barlote. Y nada, pues empecé a ganar mi plata y dije que voy a ir sola. Y de a poquitito empecé hasta que, empecé en la pensión, de hecho. Hasta que después me junté platita y me agarré en el apartamento y todo bien. ¿Cómo se juntabas platita? ¿De qué vivías en ese momento? Yo llegué a pedir plata en los semáforos. ¿Sí? Así. Hacía gimnasia en los semáforos, pedía plata. Era la que pedía más plata en el colegio, así pechaba número uno. Dame 100, dame 100, dame 100. Y así bajía la plata y listo. Nos contagias con esa sonrisa, recordando esos recuerdos, esas cosas. Pero hace seis meses no hablas con tu padre. ¿Qué me provocó ese distanciamiento? Sí, la verdad hace seis meses que no hablo con mi papá, pero ¿qué me provocó? Fue de todo lo que pasó en la tele, todo muy mediático, la pelea con mi mamá, ¿cachai? Siento que habló muchas cosas que mejor que se callaron, porque se desujicó mucho. Pero, no sé, yo le mandé un mail, traté de hablar con él y no pasó nada. Así que yo no voy a decir ahí. ¿No lo has perdonado todavía? Es que no ha hablado conmigo, no se ha comunicado conmigo, no me llama. Yo pensé que me iba a llamar pa' año nuevo, pa' navidad, la fecha importante y no lo hizo. Entonces ya estoy súper decepcionada. ¿Sí? ¿Esa es una penita en tu corazón? Obvio. Muy grande. Valentina, avancemos. Bueno. Quiero saber, con lo mediática que eres, con este gusto por las fiestas, como tú misma has dicho, ¿te han ofrecido dinero a cambio de sexo? Si me han ofrecido dinero a cambio de sexo, ¿sí? Y no una, varias veces. ¿Cuándo ocurre eso? En discoteca, o sea, ¿la digo? Sí, claro. Una hurraca. Estaba ahí bailando y un señor así, ya de mucha edad, manda a alguien a decirle, oye, ¿sí que estás dispuesto a pagar lo que sea por una noche contigo? Un auto, mano fresillo. ¿Y qué es eso? No, chava. Yo hice que lo chava, era un nuevo escándalo. No, pero... ¿Pero qué onda? Qué vergüenza. Por eso sí. El grato te defines en muchas entrevistas, y sabemos que te defines como un hombre en cuerpo de mujer. Explícanos. Sí, es que... Yo tengo un pensamiento así, súper masculino, o sea, como que... Siempre dicen, ay, a la madre como que la quieren para la noche, y listo. Y digo, ¿por qué no yo? Decir, ¿sabes qué? Lo encuentro lindos, sus besos, y chao, chao. ¿Por qué lo voy a decir así? O, no sé, lo aprendí a qué soy, soy como súper elote, súper desastrosa, ando como puso todo el día, no me preocupo mucho, y es como eso, imagina, pero eso. ¿De esas cosas no te preocupas? Machorra, ando peleando, el día como kickboxing, me canta las peleas, nada... El apóstol de hombres. Ok. ¿De esas cosas no te preocupas, pero sí de lo que sientes? ¿Cómo? ¿De esas cosas no te preocupas, pero sí de lo que sientes? Cuéntame, honestamente, ¿quién ha sido el gran amor de tu vida? Mi gran amor fue Mauro. ¿Mauro o Ibi? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Más que todos los demás. Sí, porque fue el último novio que tuve, y yo no voy amaburando un poquito, aunque no lo crean. Yo tuve varios pololos, pero este último me marcó más, y sí, estuve bastante enamorada, y... Pero ya está, ya fue. Pasó bien. Muy bien, muy bien, gracias por esa respuesta. Avancemos. Hablemos de tus gustos, hablemos de tu figura. Cuéntame, ¿cuántas cirugías estéticas te has hecho? Me he hecho dos cirugías, me operé a las celos, a los 18, y me puse boca, que fue el peor error de mi vida. ¿Sí? ¿Te arrepientes? Sí, sí, sí. Me incomoda, me digo... No, mal, me lo quiero sacar de hecho ahora. Ok, portada de diarios, figuras en todos los... Me lo voy a sacar, pero son 20 puntos que me tienen que hacer, y es complicado, pero me lo voy a sacar ahora. Ok, ok. Ok, te decía que eres figura mediática, apareces en todos los diarios, en los medios de comunicación. ¿Qué es lo peor que han dicho de ti, Valentina Roth, en la televisión? ¡Oja! Un regalo realista, qué onda. O sea, ¿qué nos han dicho de mí? De todo, de todo, me han inventado mis novios. Mira, han inventado que estoy muerta. Llamaron a mi mamá para decirle que yo había chocado y me habían matado en la noche, y mi mamá así, y onda. ¿Qué onda? Me inventaron que soy puta. Y eso fue como, ya lo más cuático. Y... ¿qué más? Me han inventado mil hombres, que eso es mentira. Nada, nada. Algunos son mentiras, pero algunos también. Pero de todo, todo. Pero de lo más fuerte igual creo que fue que me hayan matado, onda. Imagínate llamar a tu mamá, su hija está muerta. ¿Qué es eso? La gente cada vez es mala, mala. Bueno, en Twitter y todas estas cosas, siempre te matan. Siempre dicen que se hizo esta mina, está horrible. O minas que he escuchado que oye, tiene herpes, qué es eso, ¿no? Ok. Igual, mala leche. Valentina, respira hondo y relájate porque estamos terminando. Quiero saber, entre tú y yo, ¿cuándo fue la última vez que mordiste ese fruto prohibido? ¿Qué hora es? ¿La hora es? Es hora de adultos, de acertarnos. No, porque estaba saliendo la hora. No, ay, antes de ayer. Antes de ayer, Valentina Roth, ¡bienvenida a fruto prohibido! Ahora sí, la super bienvenida a Valentina Roth, a fruto prohibido. Y de esta respuesta, ahora sí, ya. ¿Cómo está? Pé, 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 pé esto es un rito, te logramos sino las cosas no andan bien el fruto perdido Oye, Valentina de diets �� cosas ustedes dos se conocen por supuesto ¡Pura juventud en este set! ¡Sí! Esto que decías que decías que había mordido el fruto por primera vez a los 15 años ¿Eso fue así? ¿Sí fue así? ¿Y en qué circunstancias con algún pololo? Llevaba un año broleando ¡Oy! ¿Qué se preguntó? Si, pero mi mamá sabe Igual llaman la atención y bueno, hoy día los jóvenes parece que el sexo a los 15 es como bastante normal. ¿Y tú a qué edad mordiste el futuro? ¿Y a ti qué te importa? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, bastante adulta. ¿Qué edad tenés? Me llega la vergüenza decirle así que no lo voy a decir. No, 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 pero si estamos hablando que la... ¿Podías ya hacer tu servicio militar obligatorio? ¿Y tú? ¿Cuándo comiste el fruto? No, yo todavía me faltaba para hacer el servicio militar obligatorio. Me faltaba un poquito, unos meses. Yo después de los 20, mi amor, eso le puedo decir. ¿Después de los 20? Después de los 20. Uy, te tengo que ver. Eran otros tiempos. A mí me importa él. ¿Ah? ¿Y tú? Aquí hacemos las preguntas nosotros, pequeña. Tranquila. Oye, vale, pero si andaba gritando, en serio, con los camarines que decía, te amo, Nacho. ¿Te gustó? No, yo no quiero decir eso, te llamo. No sé si lo escuché. Sí, no, se andaba diciendo que la encuentra a mi inicio. Ay, gracias. ¿A quién no, vos, vale? ¿A quién no? A ti, a ti me gusta horrible. No. Con los chicos. ¡Avaron! ¿Ustedes se conocen? Sí. ¿Trabajaron junto en Gingo? Estuve en Gingo, sí. ¿Sí? Sí, yo la conozco. ¿Y cómo se portaba la Vale hoy en el programa? Siempre ha sido. Bueno, la verdad, siempre se portaba bien, así una loca. ¿Por el compañero? Sí. ¿No como conductor, sino que ahí...? No, éramos compañeros de la época, ¿no? Yo no era conductor todavía cuando ya estaba. ¿Nunca hubo onda cara en la firma? No, yo nunca he sido su agrado, al parecer. Eso de ella tampoco es de mí. ¿Para ti te gustó ella? No, la verdad es que una mujer guapa, pero tampoco como para tener algo. Pero sí es de que la conozco. Y si lo he dicho, le he conocido como 22 polores. ¿Tienes algo que decirle, Vale, a Karol? No. ¿Y tú y yo me estoy iniciando? ¿Cómo te he definido así? ¿A todo pasa? ¡Ojo! No, pero ahí está en el que está la color, está la colorada. Pero eso es el que está. Está hecho un macabio que lo sabe. ¿Qué o? ¿Sometido? ¿Así? ¿A nuestro estrado? Pero bueno, sí. ¿Y Claudio, Martí y Valentina? ¿Es un macabero? ¿Quién? ¿Claudio? ¡Claudio, Claudio, Claudio! ¡Ca, caca, caca! ¡Claudio, el gallo Claudio! No, ¿estás parolariando con él o es tú un...? ¡No, nada! Amigo, amigo, comenta. No, o sea, no lo niego. Yo, entonces, mi mujercita, digo, sí, le digo un beso. ¿Pero qué te da eso en televisión, entonces, con el joven aludido? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo fue la cuestión? Ah, en Calle 7, ¿no? Sí, justamente. No, porque él, al final, se un solo pantalón. Y dijo, o sea, es que sí, me gusta. Me gusta, me gusta, y quiero. Onda, estoy con la Vale, me asumió, que eso es lo que yo quería, ¿cachai? Porque fue un hombre de nieve y todo lo visto. Entonces, se merecía el beso. Aparte, que tenemos... ¡No, oye! Es que eso fue, no, no, ojo. Eso fue una cábala, porque él tenía que ir a bailar. Entonces, la cábala mía es darle un topón. Eso es más que un piquito, ¿ah? ¡Un piquito! ¿Carol, el análisis técnico de la jugada? No, la verdad es que es más. Tú tienes un hombre experimentado en esta vida. Es mucho más que un piquito. ¿No tú ves? Es los diferentes tipos de piquitos. Pero ese es un piquito con deseo. ¿Con deseo? ¿No ves en la mirada? Sí. Con la inicio. Oye, Valencia, ¿a ti te gusta estar metida en la farándula? ¿Te gusta que hablen de ti, que conozcan a tu pareja y todas esas cosas? No. ¿Cómo no para nada? ¿Ya qué? No, mira, a ver, me gusta que hablen bien, pero bueno, todas las cosas que hago, créeme que no van a hablar bien. Aparte, es que estoy... Oye, ya me metieron en este mundo de la farándula y cuesta mucho salir. Aunque yo he tratado varias veces, pero no, no podía. ¿Por qué dice ya me metieron? ¿Quién te metió, tu familia? No, 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 me metieron. No, no, yo. Sí. Ya, a ver. ¿Por las embarradas qué hice? Igual... Vale. Hola. Hola. Mírame bien. Mírame, para que te acuerdes de mí. Porque ves tanta gente. Anda, la bala del foidía, ojo. No, por Dios, me puso un tesoro esta niñita. Puso una niñita en primer lugar y me da mucha ternura. Gran ternura, te voy a decir. Bueno, te voy a hacer una pregunta que me interesa muchísimo. Cuando tú te subías en la esquina haciendo esos ejercicios increíbles, yo los he visto, no sé hacia ti, te he visto alguna vez, pero he visto estos muchachos que se paran a hacer ese semáforo, una preciosura y es muy hermoso y es muy arriesgado. Cuando tú hacías eso y después pasaban el platillo para que les dieran plata, ¿qué es la misma sensación que tú sentías ahí haciendo eso para que la gente viera los riesgos que tú estabas tomando? Porque es muy importante lo que hacías. Estabas tomando un riesgo para ganarte la vida. Eso de una mujer muy madura, muy madura. ¿Qué diferencia ves eso, con eso que hacías en ese tiempo, a lo que haces ahora en, digamos, la farándula? A mí no me gusta ni siquiera la palabra, porque creo que desprestigia la danza y el canto, que es muy lindo. ¿Qué te pasa ahora cuando esta gente te aplaude, esta otra gente que te mira, que te mira tu facha, que ese lindo cuerpo tiene? Eres lindísima, Quisita. Es que absolutamente Quisita, me encanta todo eso. No, ¿verdad? No, ¿verdad que sí? Te lo digo de verdad. Entonces piensa en esa cabrita, oye, parar en la calle a los 15 años, que se va de su casa y decide arriesgar su vida, porque se pueden matar ahí, ¿eh? Yo le hubiese dado más de una moneda, Delfina. Yo le habría dado todas las billeteras, en lugar de mí. ¿Podría irme a dar una 10 lucas? ¿10 lucas habrá? Bueno, pero tú te das cuenta que la sensación que tú tenías de vuelta, de esa acción que tú hacías, es igual a este aplauso un poquito fácil, un poquito mentiroso, del éxito, entre comillas, del éxito que no viene desde las profundidades de tu vida, de tus riesgos. ¿Piensa en lo mismo? Que mira, los aplausos, te refirían los aplausos esos que, mira, yo terminaba los semáforos y era como, imagínate, 100 pesos y era feliz, así, anda, ya, ¿qué onda? Y ahora, imagínate, y te costaba, tú tenías que estar 6 horas para ganarte 20 lucas. Lo que uno, ¿qué es eso? Una hora va a ir a un evento y te ganan 500, 6, 6, 6, 5 minutos, 10 minutos en el escenario. ¿Qué onda? ¿Eso marea un poco, vale o no? Sí, ¿qué onda? ¿Marea? ¿Con fundes? Sí, obvio. ¿Esto es subirte en escenario, moverte un poco y ganar 500 lucas, un millón de pesos? Pero es que a quién no le va a gustar eso, en todo caso. ¿Plata? Mira, yo digo, la plata no, no, es muy fácil hacer eso, muy fácil. Más de encima que hago lo que me gusta, que es bailar y animar a la gente, que es entretenido, ¿cachai? Sí, pero estoy muy vulnerable y más de encima a que opinen de mí todo el rato. Yo antes hacía mi vida, era peor ahora. ¿Qué ahora? Pero no es que tú te expones, no es que tú te expones. Yo me expongo, obvio, porque ya soy una mina muy mediática, una mujer muy mediática, entonces ya todo lo que hagas, por eso, todo lo que hagas, lo van a saber. Todo lo que yo hago. Dicen que la Vale es inmanejable, pero a mí me llama la atención. En contraparte, Carol Dance, él se automaneja, es su propio manager. Yo hablamos. Negoce a su contrato, la hace toda. Carol, ¿por qué no tienes manager, la firme? No, creo, y la verdad es que yo soy una persona que trata de ahorrar al máximo, y tener un manager significa darle un porcentaje a lo que uno tiene. La verdad es que yo prefiero destinar ese porcentaje a usted. ¿A usted o finalmente cagado? Ambos. No, no sé lo que no debo, pero sí, no, yo prefiero ahorrar, prefiero ahorrar, porque soy una persona que no tuvo, y que ahora que puedo tener un poco más de acceso al dinero, lo sé valorar un poco más y lo cuido. Y chico, lamentablemente he esforzado, Carol. Aplausos, Carol. Oye, sí, vamos a seguir esta conversación, vamos a integrar también a uno de nuestros pandeones acá en la Rancet. A uno de la casa. A uno de la casa, claro. Pero bueno, Vale Roth tiene 20 años, ella dice que siente que vive en un cuerpo de mujer de 38. O sea, de 38 había visto, pero en todo caso, nosotros quisimos develar de alguna manera la historia de esta joven que hoy está presente en Fruto Prohibido. Y este es el prontuario que tenemos aquí para que ponga la... Valentina Alejandra Roth Soraco nació el 18 de febrero de 1991 y desde pequeña comenzó a demostrar no solo que sería una mujer de carácter, sino también que lo suyo serían los escenarios y las luces. Hija del conocido locutor Rodolfo Roth, la joven siempre se vio cautivada por el mundo del espectáculo. Desde pequeña, Valentina demostró grandes aptitudes para el ballet y la gimnasia artística. Fue seleccionada juvenil y ganó una gran cantidad de medallas en su especialidad no solo en Chile. Estuve aquí en Brasil, viajé a Luzboa, Portugal, fui a Austria, estuve en Praga. Sí, me apasionaba demasiado. Dejé la gimnasia porque como me empecé a aburrir y como no tenía vida y empecé a trabajar de adolescencia, aunque me arrepiento 100%. Adolescencia y algunas lesiones terminaron alejando a Valentina de su beta deportiva y del colegio, el cual abandonó en segundo medio para concentrarse en desarrollar su lado artístico. Como integrante del programa de talentos Rojo Fama Contra Fama, con apenas 15 años. Ahí en adelante el mundo de la televisión sedujo tanto a Valentina que su carrera fue sin pausas. Integró el elenco del programa juvenil Gingo y más tarde saltó a su competencia Calle 7. Pero precisamente en esa época, en la de los programas juveniles, la personalidad de Rod fue tomando forma y llamando la atención de la farándula. La joven no tenía pelos en la lengua y su fuerte carácter la llevaba a protagonizar a fuertes altercados con quien fuera. Sumado a eso su mediática vida amorosa, entre los que pasaron desde su compañero en Calle 7, Francisco Chapu Pueyes, hasta el futbolista Jorge Kiki Acuña, hacían de Valentina Rod uno de los personajes más atractivos del mundo farandulero. Me pateó en cada mara, súper educado, pero no importa. Fue así como en poco tiempo Valentina se había convertido en una de las chicas rebeldes de nuestra farándula. Ingresó a un reality y se salió. Participó en un programa de baile y la despidieron por reiteradas ausencias. Hizo público su pololeo con el futbolista Juan Pablo Úbeda, hasta que un nuevo escándalo se desató al terminar la relación. De ahí en más, la joven bailarina se vio involucrada en una gran cantidad de mediáticas polémicas. Se distanció de sus padres, intentó retomar el colegio para terminar la enseñanza media y lo dejó a los pocos días. Se puso pololear con otro conocido futbolista, el delantero de Colo Colo, Mauro Olivi, y terminó con otro escándalo. Esta vez en tribunales, tras acusarlo de violencia intrafamiliar. Como desinteresaron en la audiencia, fue formalizado el imputado por el delito de lesiones, por la falta de lesiones leyes en percurso de la señora Valentina, señorita Valentina Rod. Como si fuera poco, el 2011 tenía más para la ex gimnasta. Porque durante las celebraciones de fiestas patrias, Valentina, una vez más, saltó a la palestra. Tras ser captada ingresando de urgencia a una clínica capitalina por una supuesta deshidratación alcohólica. Hoy en día, Valentina pasa por un buen momento y aunque está distanciada de su padre hace ya seis meses, dice estar dejando atrás todos los escándalos. Reconoció una especial amistad con el integrante de calle 7, Claudio Valdivia. Y pretende terminar el colegio para por fin estudiar teatro. Asegura no ver programas de farándula por órdenes de su psicólogo. Y espera a los 24 años casarse y tener un hijo. Es la vida de Valentina Rod, la chica terrible de nuestra farándula. Oye, Valentina, escúchame bien. ¿Qué relación tiene el distanciamiento profundo que has tenido con tu papá con la separación que tuviste con Mauricio Olivi? ¿Qué relación? Exacto. Es que, a ver, lo que pasa es que a mí me dolió mucho cuando mi papá... Cuando Mauro... Bueno, pues esta cosa que me golpeó y todo eso... Sí. Mi papá no le llamó, no le dijo nada. Yo, si a mi hija o a mi hijo le pegan o le hacen algo o le levantan un dedo, pues la mato. Voy y le pego. ¿Sentiste que tu papá no estuvo a la tuya? No estuvo ahí. Fue un programa y dijo, pucha, bueno, se tienen que arreglar ellos. ¿Qué es eso? ¿Y tú enfrentaste a tu papá por eso? ¿Lo enfrentaste? Sí. Pues a mí me dijo, no, no me sale. Qué bonito cómo me defiende. ¿Y es cierto que hace seis meses que no lo ves a tu papá? No, nada, no. Pero me da la sensación, vale, que tu historia está marcada por los abandonos, por las salidas de tu casa a muy temprana edad, por el distanciamiento, por la falta de contención también. No, no, eso quiero dejar claro porque están pasando ayer a mi mamá cuando dicen eso. Porque mi mamá se ha estado ahí. Yo, yo soy la que me voy, yo soy la que me arrancó. ¿Pero por qué te vas de la casa? Y me alejo porque mi mamá siempre ha estado ahí. Cuando tienes 15 años, por ejemplo. Porque era muy rebelde, siempre ha sido muy rebelde. Si ahora te creen que es ahora la cuestión, no, siempre ha sido así. Pero, 14, 15. Pero, y yo me he hecho toda la culpa a mí. Yo tengo la culpa, no a mi familia. Entonces ahora me me alata cuando atacan a mi familia. Me dicen, tu mamá no está ahí. Y mentira, mi mamá se siente súper mal cuando eso. Porque mi mamá sí está ahí. Si me manda un mensaje, sí, me llama todos los días. Y yo se la que digo, pucha, no, estoy ocupada, no, no quiero él. Yo se la que digo. Y a los 14 años, disculpe que en los 14 años, ¿cómo un niño puede ser rebelde e irse de la casa sin que tus padres te digan nada? O que te ve. O que te ve. Perdón, perdón. Y un cosa que es muy importante, eso que eso es esta niñita. Y no es rebeldía. Rebeldía parece una palabra muy chica para lo que ella dice. Lo que usa él. Ya, se puede equivocar porque esta niñita está muy niñita. Mira, mi linda, tú no eres el problema de rebeldía, sino que de repente el ser humano tiene estímulos, tiene impulsos de crecer para un lado que la gente no le entiende. Lo digo porque hay mucha gente que ha pasado por lo mismo haciendo otras cosas, metiéndose en otras cosas que no estaba previsto que ya lo hicieran. No quiero entrar en el caso mío porque es una lata. Pero te quiero decir que ese impulso de ella, la valentía de seguir ese impulso, de salir a la calle, de exponerse de la forma que se expuso, no es una rebeldía barata, por favor. Por favor. La gente no sabe eso. No achiqueemos las caras, las personas. Y ese achicar a las personas es lo que a mí me preocupa en ustedes en general. En los jóvenes en general. En los jóvenes, porque yo encuentro que todo este falso aplauso, este falso idolatría, transformarlos en ídolos, en íconos y todo lo demás, allá hay detrás de eso una falta de cariño tan grande. A propósito, Delfina, lo que tú dices, que también se estigmatiza bastante a los jóvenes con el tema de las drogas, con el tema del alcohol. Pero sí hay algo que es súper cierto, que hay estadísticas que dicen que Chile es uno de los países con la más alta tasa de alcoholismo en los jóvenes. Nosotros quisimos, de hecho, indagar más profundamente en el tema, no con especialistas precisamente, sino que para que lo expongamos acá en el panel y lo podamos conversar. Vamos a ver esta nota y luego entramos en esa conversación.